Ya estamos de vuelta con más información y si usted no se ha enterado de lo que sucedió esta mañana lamentablemente en un mercado bastante concurrido en la zona 2 de Chimaltenango, pues le damos a conocer que ahí se registró un ataque armado en contra de dos mujeres, madre e hija que se encontraban allí vendiendo justamente como todas las mañanas una verdedora de verduras y su hija fueron atacadas a balazos. En el interior de este mercado, un desconocido se acercó a ellas y les disparó en diferentes ocasiones, la madre falleció, que ella ha sido dada a conocer su nombre como Celedonia Tubac y su hija fue trasladada a un centro asistencial. Así es, la hija Wendy Magalice Tubac estaba presentando un impacto de proyectil de arma de fuego en el glúteo, ya trasladada como tú mencionas, pero aquí lo que hay que actualizarle amigo televidente es que al mencionarle esta noticia, hablábamos de que el asesino aún momentos después de perpetrar este ataque, que se inclinó ante el cuerpo de la persona fallecida y le deja una nota en donde se leía que eso le pasaba por andar, pues teniendo una relación con un hombre casado. Ahí le compartimos la nota, exactamente lo que dejan sus victimarios y por supuesto esto hace pensar la primera hipótesis que está relacionado con un crimen pasional. Vamos a compartirla para que usted logre leer a lo que dejaron a esta mujer, incluso utilizando vocabulario suez. Así es, entonces la hipótesis principal obviamente es que fue asesinada por sicarios quienes por algún sueldo, por algún pago llegaron a quitarle la vida a esta señora y también se dedicaron a dejarle la nota que le había escrito la persona responsable de enviar a matarla. Así que esto es lo que han podido corroborar las autoridades. Ahora las investigaciones pues ya darán inicio para poder saber de dónde fue ordenado este asesinato y poder corroborar toda esta información. Ahí quedó el cuerpo y junto a él esta nota que está escrita a mano en donde se lee lo siguiente. Esto te pasa por andar con maridos ajenos y pensaste de que con mi marido también te ibas a pasar y ya pues colocado algunas palabras como tú dices, soeces. Ahí está entonces la información y la nota que ya le estamos presentando. Así es, cabe recalcar que en los últimos días, recién iniciado el año 2018, se han dado 29 asesinatos tras ataques armados en jurisdicción de Chimaltenango, lo cual hace pensar que se están disparando las estadísticas de ataques directos y justamente las autoridades están tratando de contrarrestarlo, pero se les ha dificultado poder tener, por supuesto, presencia policial en todos los lugares. Esto que le acabamos de informar y actualizar sucedió al frente de la mirada de los otros pues vendedores de este mercado, quienes atónitos quedaron cuando esto sucedió. Y al tratar de abordarlos no nos quisieron dar mayores detalles de lo sucedido por temas represalias. Familiares también llegaron y tampoco quisieron mencionar nada en relación a lo que había sucedido con esta mujer de 40 años y tampoco mencionaron algún tipo de amenaza que haya podido pues dar detalles anteriormente a lo sucedido esta mañana en donde la mujer perde la vida y la hija queda herida en el grupo derecho.